El Sinafocal lleva adelante un importante apoyo social al realizar capacitación profesional de rápida inserción laboral. Esas capacitaciones están llevadas adelante por profesionales de primer nivel, en el cual nosotros tenemos mucho cuidado en la calidad de la educación, pero sobre todas las cosas hay que le sirva a la gente, primero para tener una inserción laboral y por sobre todas las cosas también hablar un poco de lo que viene a ser el autoempleo. Las nuevas tendencias del mercado ya no exigen estar presentes en un lugar físico para cumplir un horario de oficina, sino que se habla mucho de lo que vienen a ser los freelancers, por ejemplo, en los cuales hay personas que hacen trabajos ya sean manuales o trabajos tecnológicos a través de sus teléfonos celulares, en los cuales ya pueden hacer ventas, pueden hacer cobranzas, pueden hacer reclamos. Lo damos también relacionado a diferentes tendencias que el mercado nos ofrece.